Hola panitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Rizel Una vida sin ti, así que veamos Muy bueno como empieza Imaginarme una vida sin ti me sería difícil Nadie puede entender que de pensarlo entro en crisis Y si supieran cuánto en realidad te volviste importante Cuando estás hoy gigante Cuando no me vuelvo frágil Y aunque a veces mala suerte en el camino me acompaña Tú eres mi único motivo en las mañanas Que me alegra con solo mirarte Y si atardece y la luz en tu mirada ya se empaña No me llores que tu pena me desgarra Hoy tan solo vengo a recordarte Que tú me haces feliz cuando tengo días crisis Contigo aprende a fingir que no cargo cicatrices Que solo tú me das ganas mientras otros me decanan Si en mi historia fuera se va por ti mordo la manzana Contigo aprende a volar y solo tú haces que aterriste Y si tú tienes que volar es porque el destino lo elige Con el paso de los años amores y desengaños Eres futuro y presente aunque el pasado se acerca Wow, la voz obviamente de Riesel ya sabemos que es espectacular Pero quiero decir Yo sé que uno termina enamorándose de esa persona Y está perfecto Cuando no estás como que te querés cortar No lo voy a decir Pero no se aferren Tanto a esa persona Porque el día que no estoy pasa esto Literal No sé O será que yo tengo ese mecanismo de que Sí, me enamoro toda la vaina Pero es como que después ya está Y bueno, listo Sufro mi dolor, mi duelo Por así decirlo Una semana ponele O días Y después listo Chao Me levanto y digo basta Porque Si te pones a pensar Estás como Atado a esa persona Y no está bueno Porque pasa esto chicos Y así tu corazón No, no sana Pero si te marchas Vas a dejarme una herida Una adicción desmedida Acompañada de temor Esta canción de terapia Y una llamada perdida Un amor que no se olvida Cuando amas de corazón Pero si te marchas Vas a dejarme una herida Una adicción desmedida Acompañada de temor Esta canción de terapia No, no, no Increíble esta parte del coro Y es que sí A ver Yo entiendo Porque Todavía Lo voy a decir públicamente Todavía no No puedo olvidarme De De aquella persona Del pasado Que fue hace bastante tiempo Y fui salvando mi corazón He tenido novios Pero Como que Ese amor No se olvida Porque Lo amaste con locura Lo amaste con todo Tu corazón Con toda tu alma Y Como que Cesariano Se cura 100% Es como que Una vida sin ti Mi vida sin ti Y una llamada perdida Un amor Que no se olvida Cuando Amos Es como que Corazón wow, increíble la letra, esos acordes que increíbles, maravillosos tan dulces no, impresionante Rizal como siempre la rompe en cada uno de sus temas, no tengo más nada que decir nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video, pero hasta entonces no deje de sonreír y disfrutar la vida bye chau 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 chau